El secretario de Estado en el despacho de infraestructura presentará una denuncia formal contra el contrato de concesión de la terminal aérea de Palmerola, alegando que es perjudicial para el Estado. Esta acción se basa en consideraciones legales, conceptuales y principalmente morales y éticas. El titular de la Secretaría, Mauricio Ramos, ha declarado su rebeldía ante la continua aprobación de una concesión que considera irregular en su origen. El procedimiento planteado es entregar toda la documentación pertinente que está en nuestras manos al Procurador General de la República, para entonces poder tener una opinión legal, estoy hablando legal, sobre la celebración del contrato de concesión. Porque todo lo manifestado en esta pequeña presentación, dejando por fuera 200 puntos más, son temas estrictamente éticos y morales, que no nos permiten avanzar. Como gobierno, como hay muchas cosas, muchas cabetas aún, y sé que todos mis compañeros de gabinete en los diferentes sectores del país están enfrentando cosas similares, y sé que lo están haciendo con mucha valentía. En respuesta a esta situación, la Secretaría enviará una comisión al Estado de la Florida para negociar con Lenir Pérez, propietario de la concesión aeroportuaria de Palmerola. Sin embargo, es importante destacar que Pérez enfrenta restricciones para salir de los Estados Unidos, lo que puede dificultar las negociaciones y llegar a acuerdos satisfactorios entre las partes involucradas. Entonces nosotros no podemos seguir sentados en el desorden. Nosotros tenemos el mandato de la presidenta de poner orden en este país, y el primer orden que hay que poner es el orden administrativo, y hay que hacerlo de frente, hay que hacerlo con fuerza, hay que hacerlo con valentía. Ese es el mandato que tenemos de la presidenta. Entonces, por lo tanto, no me permite a mí seguir firmando un solo documento sobre esta barbarie, sobre este abuso, sobre esta estafa, la cual ha sido sometida el Estado de Honduras y el pueblo de Honduras. Actores hay, claro, y además son públicos, no tengo por qué mencionarlos, si es Vox Populi, quiénes son los que participaron en esto, y de hecho uno de ellos está guardadito en Nueva York. Es importante destacar que, a pesar de estas acciones, el secretario de Estado ha afirmado que no se pondrán en riesgo los empleos ni a los proveedores de servicios de la terminal aérea. Esto sugiere que se buscarán soluciones alternativas que salvaguarden los intereses de las partes afectadas, priorizando la estabilidad laboral y la continuidad de los servicios brindados por la terminal. Personas y además con el conocimiento vasto en la materia. Debemos que el tiempo corra y tengan la seguridad y tengan la confianza que las decisiones que se tomen con respecto a esta concesión van a ser las mejores en beneficio del país. Esperemos que las acciones emprendidas por la Secretaría en relación con la concesión de la terminal aérea de Palmerola, conduzcan a una resolución justa y equitativa, teniendo en cuenta tanto los aspectos legales como los impactos sociales y económicos de la situación. Para Telenoticias, les informó Miguel Ángel Romero.